El gobierno del estado a través de la dirección estatal de bibliotecas suscribió un convenio con el escritor, editor, ensayista y maestro Gustavo Sainz para la donación de todo su acervo bibliográfico que consta de unos 75 mil libros de todos los géneros, 15 mil películas y pinturas que serán resguardadas y puestas a disposición de todos los coahuilenses. Gustavo Sainz firmó el convenio con Ricardo Aguirre, director de bibliotecas, y explicó que su acervo se necesita transportar en días trailers y no considera justo tenerlo guardado y decidió donarlo al pueblo y al gobierno de Coahuila. Está la donación de su biblioteca personal al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza y me había quedado corto, habíamos mencionado 65 mil libros, son 75 mil libros de distintas partes del mundo y diferentes géneros, con la peculiaridad de que muchos de ellos están dedicados personalmente por el autor mismo. Esto genera una doble riqueza en cada libro. Su biblioteca, la cual contiene 15 mil películas de arte, entre otros géneros, y también tiene una colección de arte de cuadros, entre algunas otras cosas también de su propiedad. Y bueno, yo creo que esos libros pueden ser útiles para mucha gente, no solo para mí. Es una gran colección, yo me dediqué siempre a coleccionar libros, tengo ediciones extraordinarias, muchas firmadas por sus autores, y desde luego todo está en español. En realidad es la primera oportunidad que tengo de desplegar de nuevo la biblioteca, y aquí la gente ha sido muy amable y me ha invitado a que los donen, y yo gustosamente lo hago. Don Gustavo Sainz estudió leyes y letras españoles en la UNAM, dirigió y fundó revistas y casas editoriales, escribió varios libros, entre ellos Gazapo, que ha vendido más de dos millones de ejemplares en México, es profesor e investigador en Alburquerque, Nuevo México, y de la Universidad de Indiana, y decidió donar su acervo bibliográfico, su biblioteca y su pienacoteca a los coahuilenses, porque considera que el gobierno del Estado fomenta la cultura, la educación, la lectura y las artes, de este modo Saltillo y Coahuila, contarán con una invaluable colección de libros, películas y pinturas, que a partir de julio estarán al alcance de todos. Para RCG informó Eduardo Sarabia.